Los cacos patagué, nos pierna, nos gila, nos llaro, nos fiebre, nos choca, nos come, nos nada, nos focócate. Muchos rapeadores dicen que a cualquiera matan, que son llantas, dos mismos pachín. Que son pistoleros y que te desgarran el cuero y que en su cómica me vengo a reír. Pero muchos rapeadores dicen que a cualquiera matan, que son llantas, dos mismos pachín. Que son pistoleros y que te desgarran el cuero y que en su cómica me vengo a reír, mi friend. Dicen, hablando puro es la palabra, que tiene dinamita, bomba, sushi, simetralla, tanqueta, pulipubes y martillo. Pero que te aseguro que en el mente me chiquillo. Pero dime claramente cómo te llamas tú, hay uno que en la mente solo tiene pupu, como una mayoneta, todo se mueves tú. Esa es su amor, ni si tiene pelo, bus, bus, son dos malos de mentes, dos feos, malolientes. Dicen cantar la lírica que le gusta a la gente, pero no saben hablar, la pena ponle mente. Y ellos piden que le llenen todo un cubo de mente. Muchos rapeadores dicen que a cualquiera matan, que son llantas, dos mismos pachín. Que son pistoleros y que te desgarran el cuero y que en su cómica me vengo a reír. Míralo como piensas, pero míralo como hablan, le cantan libremente si los retas te dan bala. Esto no funciona, a mí no me impresiona, tu lírica barata mira, a mí no me lesiona. Escuchen maconcitos lo que yo le canto ahora, con el campante nuevo que castilla la pistola. Mi nombre es Carlos Danza, te traigo la nueva hora, preparen sus maletas porque le llego a su hora. Muchos rapeadores dicen que a cualquiera matan, que son llantas, dos mismos pachín. Que son pistoleros y que te desgarran el cuero y que en su cómica me vengo a reír. Muchos rapeadores dicen que a cualquiera matan, que son llantas, dos mismos pachín. Que son pistoleros y que te desgarran el cuero y que en su cómica me vengo a reír.